Hola a todos, soy YouTube Stryfy, estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un par de cositas pero antes vamos a... hemos puesto esta pantalla así tan chula y tan chida simplemente porque hay un nuevo código y ya sabéis que la nueva forma de meter el código pues es esta de aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer siempre que haya un código nuevo, pues lo voy a hacer así para que la gente no... yo que sé que sea nueva y demás, pues que sepa más o menos cómo hacerlo, ¿vale? La página esta que hay aquí, pues la vais a tener en la descripción y demás y simplemente pues tenéis que poner donde pone UIT, ups, donde pone... voy a ir saltando voy a ir quitando cada dos por tres lo que viene siendo la aplicación de FK Arena porque bueno, porque así funciona el internet, ¿no? Así que eso, ponéis aquí la UIT que la UIT es simplemente vuestra ID, que es esto que os aparecerá aquí arriba y simplemente le dais a Send Code, el cual le dais y entonces el código se enviará a vuestro correo, ¿vale? Aquí código de verificación, el cual es 647155 pues yo esto lo pongo aquí, 647155, ¿vale? Y una vez le doy, le doy a login y ya me he logueado successfully, ¿vale? Entonces aquí ya aparece mi cuenta que es pues el servidor 86, el nombre de Pestrive y el nivel de héroe, es decir, de la propia cuenta como tal, pues es 236, ¿vale? Que lo veis aquí arriba, 236. Entonces ahora es cuando hay que poner el nuevo código que es este de aquí, ¿vale? Y le dais a Redeem. Entonces ya se os ha enviado la recompensa a vuestro correo. Si por ejemplo tenéis, digamos que en la misma cuenta o lo habéis enlazado a la misma cuenta de Google pero os habéis creado distintas distintas, bueno, partidas o sí, distintas cuentas con la misma cuenta de Google, ¿no? Si habéis empezado en distintos servidores, pues aparecerán aquí los tres, ¿vale? Por ejemplo yo aquí pues también quiero meterle el Redeem a esta cuenta que se llama Príncipe Desnudo, ¿por qué? Porque es un príncipe, entonces para ligar está bien, a todos nos gustan los príncipes y luego desnudo para no caer en la friendzone, ¿vale? Pero bueno, dicho esto y luego pues si aquí también quiero pues le doy a Redeem y ya está. Esto es mucho más fácil a la hora de la gente que tenga distintas cuentas y demás. Yo aunque parezca que tenga tres, realmente estas me las hice pues por, una me la hice por el tema de los de la batalla de sangre y demás y las otras pues no sé esta por qué está, pero estar está. Dicho esto, bueno, pues yo ya lo tengo y entonces si pinchamos aquí en correo pues nos ha llegado las recompensas que no son más que 20 fragmentitos de estos y 300 diamantes que ojo, menos da una piedra, está claro. Entonces no sé si voy a poder, no, ni de coña, ¿no? Bueno, 24, así que ni de coñísima. Dicho esto, también avisaros de que al final lo que comentamos en uno de los anteriores vídeos, el cual el tema de persona y demás, pues ya se ha complicado, no, confirmado por nuestros amigos los de El Lilith Gamus y bueno, pues tenéis aquí la imagen obviamente en la cual pues ya las letras estas son muy de persona, ¿vale? Este estilo artístico es muy de persona 5 y bueno, pues entonces ya sabemos claramente que van a meter a esos dos héroes, ¿no? A Joker y a Queen. Y encima van a ser mínimo dos, es decir, yo creo que van a ser dos, ¿vale? Pero en el propio tweet que ha puesto Lilith Games, pues ha puesto Heroes, es decir, héroes en plural, entonces bueno, pues van a volver a meter dos héroes. ¿Cuándo aparecerán estos héroes y demás? En teoría, digamos que a finales de enero, principios de febrero, creo que van a traer algo de persona 5 a nivel general, a nivel de videojuegos, al mercado europeo, americano, etcétera, etcétera. Entonces supongo que es posible que sea a partir de ahí o a lo mejor, sin más, lo pondrán cuando les salga de los cojones y ya está, ¿vale? Porque al final lo van a meter cuando quieran y eso. Entiendo que lo ideal sería pues que combarlo con, pues ya sabéis, ahora mismo de persona 5 no habla nadie, pero si van a meter algo nuevo de persona 5 en enero y así, pues aprovechar ese boom de persona 5 o ese segundo boom o lo que sea, para sacar los personajes en AFK Arena y entonces pues que todo el mundo explote, ¿no? Entonces, a priori, a finales de enero seguramente esté, pero a lo mejor incluso la semana que viene o dentro de dos semanas, pum, aparece. Ya sabéis que la semana que viene hay parche de nuevo de AFK Arena, entonces es posible que lo metan ahí directamente, al menos en el servidor beta y digan, mira, toma por culo, ya está aquí. Pero bueno, no tenemos ni idea. Dicho esto, ¿qué más cositas? Pues el tema de, bueno, pues aparte de lo del tema de los dos nuevos héroes de persona y demás, pues tampoco hay mucho más. Esta noche seguramente os traiga el vídeo del árbol anciano, en el cual hay algunas cositas ahí interesantes que han metido una guía visual y así aprovecho para contar algo que muy poca gente creo que sabe sobre el árbol anciano. Hice un vídeo al respecto hace bastantes meses, entonces toda la gente nueva pues seguramente no lo haya visto. Pero la verdad es que nada más, a lo mejor incluso como estas navidades tengo planeado hacer directos y demás, pues a lo mejor incluso intento pasarme el Persona 5 antes de que lleguen los héroes. Entonces no sé si a alguno le gustaría que me intentara pasar el Persona 5 ahora que es oficial, que van a venir Joker y Queen a AFK Arena, pues dejadme los comentarios, dadle al like a este vídeo y entonces seguramente pues lo hagamos. Que no le importa a nadie y demás, pues mira, a tomar por culo el Persona y streamearé de otras cositas. Pero dicho esto, espero que os haya gustado, es un vídeo cortito porque ya os digo, esta noche habrá un vídeo algo más largo, así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!